La que le gusta bailarle reggaeton Esa canción es dedicada a las satas que le llaman gasas Que se creen que ya tienen fama y quieren que la traten como una dama La que le gusta bailarle reggaeton, espera el fin de semana pa'l vacilón La que en la discoteca fuma del blog, le mete a Ronnie Se llama Rosa, la maravillosa, la que arrodita en la laza pa' toparme las dos botas Que cosa más afusa mami como tú no hay otra, jugo como loca y a la vera pegajosa La que le gusta bailarle reggaeton, espera mami mira de verdad ya La que le alzaba bailarle reggaeton, espera mami mira de verdad ya La que le alzaba bailarle reggaeton, espera mami mira de verdad ya La que le alzaba bailarle reggaeton, espera mami mira de verdad ya Reggaeton, 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 reg ¡Suscríbete!